¿Qué es la inversión en materia privada? En la Universidad Valle de México o en el ICES, son instituciones privadas que creo que no deben formar parte del informe de gobierno del alcalde de Reynosa. Y también informó sobre la cada vez más creciente construcción de escuelas particulares a nivel primaria y preescolar. También algunas inversiones que yo considero mínimas en la UAD y en el tecnológico de Reynosa. Sin embargo, insisto sobre su señalamiento en cuanto a las inversiones en materia privada. Pues es parte de la misma política neoliberal que prevalece ahora en México, impulsada por el clínico del PAN, en cuanto a ceder la obligación del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones. En este caso, tan importante obligación como lo es la educación. Y en el gobierno de Reynosa se reconoce, se aplaude, se vanagloria, de que se está entregando la educación a los particulares y que el Estado abandone prácticamente su facultad y su obligación de abastecer de una adecuada educación pública, gratuita, laica, democrática a la ciudadanía. Entonces, ahí sí no estamos de acuerdo, el PRD no está de acuerdo en que el gobierno de Reynosa falta su obligación de contribuir en lo que le corresponde a que en Reynosa se pueda otorgar el servicio a la educación. legalmente se le llaman facultades concurrentes, así se le llaman legalmente a las facultades que tienen varias instancias o varios poderes. En este caso, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal tienen facultades concurrentes en la educación, tienen la obligación de invertir en la educación, en infraestructura, en maestros, en dotar todo lo necesario a las instituciones educativas. y insistimos en que debe invertirse más, el municipio de Reynosa debe invertir más en educación. Se informó que aumentó el presupuesto de Reynosa a casi 1.500 millones de pesos e insistimos que el presupuesto que debe invertirse en la educación debe ser de mínimamente un 8% del presupuesto total, esto es aproximadamente 120 millones de pesos. mientras que se informó que solamente fueron 5 millones de pesos en infraestructura y también hubo inversión, según se informó, en becas escolares. Sin embargo, estas dos inversiones no alcanzan a los 120 millones que recomienda a los organismos internacionales que se invierta en materia educativa, que recomienda a todos los gobiernos que inviertan este porcentaje de su presupuesto en materia educativa. Entonces, hace falta mayores esfuerzos en materia de educación en el gobierno de Reynosa. y hace falta que asuman su responsabilidad de acuerdo a la ley estatal de educación. La ley estatal de educación establece que el ayuntamiento debe de contribuir a la educación y no solamente dejar al Estado de la Federación que haga lo que pueda, sino que el gobierno se debe de también poner su parte y eso debe reflejarse en el presupuesto. No solamente puede dejarse en el discurso que se apoya la educación, sino debe reflejarse el apoyo en el presupuesto y en la inversión que se haga en materia educativa.